Ah, yo pensé que estábamos de naturales. No, naturales no las tuvimos ya rato. Sí, porque usted dijo página y casi nadie tiene el libro, entonces. No, es que yo lo digo por algunos, dos creo que tienen el libro aquí, entonces por eso. Ok, lo siento, jóvenes. Ok, bien, entonces vamos a empezar con un nuevo tema, chicos. Hoy no les pude presentar la diapositiva, pero espero que presten atención. Voy a ir marcando lo que van a copiar ustedes para que no se les vaya a hacer mucho el texto, ¿sí? Ok, bien, tenemos el tema cuatro jóvenes que son los factores de riesgo y protección frente al consumo de la droga. Entonces, jovencitos. Vamos a ver, no sé cómo se rayen este PDF. Vamos a ver, no sé cómo se rayen este PDF. Disculpenme, chicos. Gracias. 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 Ok jóvenes, entonces ahorita... Le voy a explicar el tema, solo déjenme ir a dar una instrucción a CETIM. Gracias. 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 ¿Aquienes me escuchan? ¿Me oyen? ¿Me sienten? Dijo Talía. ¿Ok? Bien. Vamos a empezar con la clase del día de hoy, jóvenes, factores de riesgo y protección frente al consumo. Vamos a ver, escriba cuatro causas por las que una mujer puede consumir drogas. Vamos a ver... Valerie, dígame o mencióneme una. ¿Por qué? depresión depresión muy bien alexa una una la muerte de una madre o un padre la muerte de una madre o una padre muy bien ya fed ya me dijeron a chef ya fecha fe casi no le escucha se lo escucha bien bajo ya fe para llenar un vacío sentimental para llenar un vacío sentimental muy bien vamos a ver ángel mire profe yo no le respondí yo le voy a decir alguna bueno pues y entonces en qué estamos si no me va a responder el exploro no porque les andan sacando copias ok no sé yo digo que cuando la deje el novio desamor desamor es bien vamos a ver berenice que no puedes decir en las malas amistades muy bien bien chicos entonces a partir de esos jóvenes nosotros hablamos de los rasgos o los factores de riesgo uno de ellos jóvenes es que cuando nosotros entornamos a los valores de riesgo que pueden estar pasando los jóvenes es cuando hablamos al consumo de sustancias nocivas que sucede con estos adolescentes que están rodeados de mensajes que lo conducen a este tipo de actividades ya sea por parientes que consumen bebidas alcohólicas o que consumen consumen drogas o asimismo también el medio social donde ellos están presentes entonces a partir de estos jóvenes cuando nosotros hablamos de riesgo social estamos hablando que son el conjunto de circunstancias que favorecen el consumo de las nocivas sustancias por ejemplo jóvenes que es lo que hace que los adolescentes caigan en estos riesgos una causa principal es en la familia y en la comunidad o en la escuela mayormente jóvenes para poder ser parte de lo que es el este tipo de vicios acude bastante con las personas con las que se relacionan en el medio entonces a partir de eso a partir de esos jóvenes ya interactúa la familia como uno como porque la familia porque la familia es el modelo es el espejo de la conducta de los progenitores entonces a partir de esos jóvenes el entorno de la convivencia de la familia le va a permitir al joven mordiarlo según el patrón del comportamiento de sus padres ya sea si los progenitores ingieren alcohol es probablemente que alguno de los hijos herede ese problema porque de acuerdo al comportamiento y el patrón que le está dando el padre hacia su hijo entonces a partir de esos jóvenes se amplía bastante lo que es la disciplina el que se amplía bastante la disciplina mal empleada en el hogar donde hay acceso y a la falta de información de estos factores que influyen en un contexto entonces a partir de eso los adolescentes entran en un cuadro de baja autoestima al ver estos niveles de comportamiento del padre o dicen a ok mi padre es esto es mi figura principal de lo que yo voy a hacer a futuro entonces a partir de esos jóvenes los adolescentes se ven motivados a experimentar ciertas opciones que van a brindar al joven a muy temprana edad a querer hacer y ejercer la conducta del padre o la conducta de la madre entonces ahí ya crea un ambiente de tensión donde la autoestima de los descendientes empieza a discernir bastante con el comportamiento de la conducta y con el comportamiento de los conflictos familiares dentro de lo que es el hogar ahora tenemos en la comunidad y en la escuela que eso ya tienen un lugar en los espacios por ejemplo los jóvenes comparten en las escuelas son equipos deportivos e incluso en los teatros etcétera por decirlo así entonces aquí ya tiene que participar algo la madurez desde el adolescente y la conducta y el comportamiento que le han inculcado en casa o sea valores y principios entonces a partir de eso los jóvenes en la comunidad y en la escuela muchas veces el vínculo social jóvenes es el temor de los padres para que los hijos se puedan envolver a lo que es el mundo de las adicciones entonces a partir de esos jóvenes ya se estandariza lo que es un escape en la adolescencia por querer familiarizarse con amigos querer salir etcétera entonces ahí ya influye bastante lo que es ya sea la presión de un padre ya sea la presión de un amigo la presión de un tío etcétera entonces a partir de esos jóvenes ya empieza lo que es el conflicto al querer perseguir el reto que le están inculcando sus demás amigos entonces ahí empieza como mencionamos anteriormente que los amigos insisten 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 hasta que lo dejan caer a uno entonces a partir de de esos jóvenes hay que tener bastante la autoestima de que nos si nosotros no queremos no queremos y por el hecho de que aunque no digan porque hay veces que los más que todo eso se da en los adolescentes en los varones que le dicen hay es que no son hombres que son callín y que no sé qué y queda tomate esta que no sé qué no una cerveza a usted lo va a ser hombre ni una cerveza usted lo va a ser gallina así que al igual que tipo de droga porque jóvenes porque eso es únicamente es en el en el en el ángulo donde se involucran con las personas que quieren que ustedes prueben y experimenten sobre los consumo de ciertas bebidas alcohólicas o de drogas entonces ahí empieza también jóvenes el autoestima de cada joven y el cómo se conoce cómo son ustedes por ejemplo decir no si yo veo no veo eso no me va a quitar a mí la hombría ok entonces a partir de esos jóvenes ya el ámbito en la escuela y el ámbito en la comunidad ya empieza a generar escapes y salidas de una sensación de en vez de ser seguro de lo que ustedes están haciendo se vuelven inseguro de lo que están cometiendo entonces a partir de mente de eso se viene a un costo bajo de la autoestima y por ende jóvenes es prohibido fumar es prohibido consumir drogas ilegales y que todos estos jóvenes se ha expandido casi mundialmente y que hay bastantes jóvenes involucrados en las drogas así mismo jóvenes también tenemos parte de lo que es las conductas o parte de lo que son los lazos familiares en los cuales hay factores de protección por ejemplo dentro de los factores de protección jóvenes es proteger a los jóvenes que acudan a este tipo de sustancias o este tipo de escape ya sea un desarrollo físico un psicológico emocional en los adolescentes entonces cumple ciertos aspectos fuertes lazos familiares si hay un fuerte vínculo de lazo familiar respetuoso con armonía con prudencia con aceptación y ceros conflictos puede ayudarle a brindar una auto autoestima a los jóvenes también una norma de conducta clara deben de seguir tanto al padre y a la madre como los adolescentes para regular este tipo de conductas que se establezcan en un hogar por ejemplo siempre yo he dicho que la primera educación de cada uno de nosotros está en nuestro hogar así mismo jóvenes tenemos también la participación activa en la vida de los hijos y hijas siempre padre madre aunque padre madre e incluso ustedes jóvenes siempre jóvenes por mucho que sea el trabajo que vengamos cansados aturdidos siempre es necesario que mamá y papá estén pendientes de nosotros hijo como le fue que necesita como va en las clases tener un ángulo de conversación mutua y acercanía cada uno de ellos asimismo el éxito en el desempeño escolar o sea un fuerte estímulo que evita presiones a la baja autoestima y un lazo sólido de constituciones que se le va a brindar una práctica saludable ya sea si usted se re si usted tiene una recreatividad con respecto a algún deporte o le gusta la música o le gusta el ballet siempre buenos jóvenes que ustedes estén involucrados en una actividad física ya sea para realizar después de clases a partir de estos jóvenes de estos tipos de factores crean una adicción ya sea si es un recurso valioso que evite involucrarse en estos problemas siempre es bueno yo siempre he dicho lo siguiente joven que tiene mente ocupada joven que no piensa en tonteras porque jóvenes porque desde que nosotros estamos en el hogar papá y mamá nos tienen que inculcar cómo se agarra la escoba cómo se agarra el trapeador cómo lavar los trastes darle aunque sea una obligación en el hogar para que eso no le permita al joven tener malos pensamientos y pensar cosas negativas entonces a partir de eso yo siempre he dicho si ustedes tienen la oportunidad y que sus padres se lo brindan de ir a sacar un curso de teatro de música deporte natación artes marciales por decirlo así el corte y confección entonces de pintura de inglés estos jóvenes le va a permitir al joven estar ocupada su mente y pensar otras cosas positivas que algo negativo entonces a partir de esos jóvenes hay que tratar de limitar estos tipos de riesgos para no caer en el mundo de la drogadicción o el alcoholismo preguntas jóvenes con respecto al tema del día de hoy profe dígame pero hay varias personas que tienen sus ocupaciones por ejemplo trabajan hacen cosas y aún así son drogadictas ese debería de ser dependiendo también porque como le digo varía el factor ya sea psicológico o emocional que tengas a persona y muchas veces no es tanto el ámbito de la familia sino que muchas veces el bajo autoestima que nosotros tenemos como seres humanos y que caemos a ese mundo otra pregunta profe copiamos todo uno dijo que iba a subrayar sí pero es que no me da el cursor para subrayar grace entonces van a copiar lo más importante del tema bien y los que tienen el libro de texto empezar a trabajar la actividad del aplico así que lo voy a dejar trabajando entonces aquí ya habían hecho el explora verdad chicos entonces vamos por esta parte póngalo más arriba profe póngalo más arriba profe acá el grace sí ahí está a copiar chicos vamos hay el michi se nos puso en la cámara de miguel gracias Gracias. 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 ¿Puedo cambiar? ¿O puedo moverlo para abajo? ¿O todavía no? Sí, sí, dice Greicy. Greicy, apague su cámara y vuelve a encender que no la miro. Se me perdió Greicy. Ah, ya, ya la vi. Ajá, ya Feth, yo no lo miro copiando, ya Feth. Alexa, también, ¿dónde está Alexa? Yo no quiero ver la pared. Lo que aquí estoy es que mi computadora está cargando, pero ya terminé, la aplico y subrayé todo. Ok. 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 Gracias. 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 ¿Preguntas, chicos? ¿Cómo van? ¿Van bien? ¿Van mal? ¿Van mal? Ok, jovencitos. Les voy a pedir un favor. Los que no tienen el libro de texto, tomenle captura de lo que les hace falta. tomen la captura de pantalla y le van a tomar captura de pantalla al aplico me avisan ¿todos tomaron captura de pantalla? Profe, suba un poquito ok ¿ya? ok me falta el aplico por favor ok, permita espéreme, espéreme se lo voy a poner bien la página para que se le mire bien ay Dios ok ya profe, gracias ok bueno chicos entonces nos quedaríamos hasta aquí por el día de hoy tenganme paciencia si hoy no les puedo subir las diapositivas por lo de mañana espero lograr hacerlo ahorita ¿qué más les iba a decir? se me olvidó la mayoría no vi que me subieron los títeres así que Ángel Alejandro y los demás ¿qué pasó con las evidencias del títeres? porque no la vi dentro de lo que es la plataforma ayer estaba revisando eso y no lo vi entonces necesito que me suban a esta tarea y no se la bloqueo hoy ¿qué más? creo que ya les había dicho sobre la feria científica ¿verdad? ¿o no? no no ah no entonces vale más sí porque no no se va a lograr hacer por el corto tiempo que hay entonces despreocúpense del experimento que iban a investigar entonces ni modo entonces hasta aquí nos quedamos por el día de hoy jóvenes así que cuídense pórtense bien bye